¡Cayó el tigre de Santa Julia! ¡Cayó el tigre de Santa Julia! ¡Compre su periódico El Imparcial, El Imparcial! ¡Espléndido triunfo de la policía! ¡Compre su imparcial! ¡Eso dijeron los periódicos en mayo de 1906! ¡Con tal entusiasmo que las notas competían seriamente con la información del suicida de la catedral! ¡Y es que el protagonista de esta nota era nada menos que el bandido Jesús Negrete! ¡El tigre de Santa Julia! ¡Cansado de los robos de este bandido, el sobrino de Porfirio Díaz había ideado cortejar una de sus mujeres! ¡Y esa fue nada más y nada menos que Guadalupe Guerrero! Una de sus mujeres que se sentía olvidada por el tigre, puesto que su pandilla estaba conformada por diferentes clases de mujeres, algunas oprimidas, algunas violentadas, pero todas habían sido salvadas, pero todas habían sido salvadas por este bandido. Llegó a oídos de Jesús Negrete, que Guadalupe era cortejada por un hombre. Los celos ofuscaron al hombre, y sin medir precauciones ni consecuencias, comenzó a visitar a Guadalupe. En aquella calleja estrecha, donde vivía su amante, la treta funcionó, y un grupo nutrido de gendarmes, estaba cerca del lugar, esperando el momento preciso para atacar. Y a una sola voz, los gendarmes avanzaron y entraron a los jacales que formaban la vivienda. La voz decía, ¡No está aquí! ¡Dónde está! ¡Nos hemos equivocado! Sin embargo, alguien en el fondo comenzó a dar gritos de aviso. ¡El tigre está afuera! ¡El tigre está afuera! ¿Dónde? ¡Allí atrás! ¡Atrás del nopal! Y es que Jesús Negrete, al estar consumiendo las viandas que le había preparado Guadalupe, esta, había puesto algunas hierbas, que generaban catarro intestinal. Jesús Negrete, sin medir más, salió corriendo para liberar el cuerpo. Y detrás de la nopalera, encontró alivio. Y ahí, los gendarmes lo rodearon. Y al alzar la mirada, Jesús Negrete, vio que todo estaba perdido. Como un gesto de los gendarmes, permitieron que éste pudiera subirse los pantalones. Y así fue, como fue atrapado, este bandido mítico. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete!